Un video más, que empiezo a grabar... Hoy miércoles... He estado muy lento... Estoy lento... Estoy muy lento... No, ¿por qué? Ok, ahora... Se supone que estamos en diferentes equipos, yo y Leon, y estamos a punto de enfrentarnos... ...para ver quién es mejor... ...en lo que sea que sea lo mejor... Pregunta... Tengo que empujar el carrito... Pregunta... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambias de personaje? Le das al botón... ...a coma... Ajá... Y ahí te va a dejar escoger otro... ...pero... ...recuerda que tienes que estar... ...antes de salir de tu base tienes que... ...cambiar de personaje... ...así no... ...se va a tardar... ¿Qué pasó? El scout no hace mucho, hija de... ...estúpido ingeniero... ¿Dónde estás, perra? ¿Qué? Me mataron... ¡Oh me dió un no no...! Un nuevo en... Que bien... No me re... Es Hoodie saying the comma... Sí, coma. ¿Lo tienes? No. Oh no, muero. Al parecer el equipo de Leon perderá. ¿En serio? No hay ideas. ¿Cómo? 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 ¿Estoy ganando, pequeño? ¡No puede ser! ¡No puede ser! No lo puedo creer. No, 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 no. ¿Quién está empujando el carrito? Ahí está empujando el carrito. Ok, está empujando el carrito. Te dije que podría. Soy muy bueno. Y miren. ¿Cómo cambiás? Cómo he empalado al carrito. Oh, un sniper. ¿Cómo apuntas? Con el sniper oprimes el clic derecho y activa la mira. Y ya sabes que dispara. Y luego le vuelves a oprimir para que deje la mira. Lo bueno es que se grabó como te empalé en la pared. ¡Jajajaja! ¡Ay, demonios! ¿No es por aquí? ¿Dónde? ¡Ay, demonios! ¡Ay, ni afucoini! Ja ja ¿Cómo me apago? ¿Cómo me apago? Oh no, 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 no. Fuck! ¡No, no, 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 no! Estoy bien. No, no estamos bien. ¿Cómo los videos se ve tan fácil? ¡Me mataron! En mis últimas palabras, maldiga mech Eso es divertido Ok, he vuelto El sniper lo que contiene es una mini metalla Y al parecer te están dominando El problema es que... Chelo, ninguno es bueno Todo me cae mal Voy a conformar con el scout Tienes que encontrar el elegido ya El elegido, osea, que clase es la mejor para ti Lo siento, hermano Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento ¡Fuego! 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 ¡Hijo de...! ¡No! ¡Me mataste! ¡No me muero así tarde conmigo! ¡Te has vengado! No, te maté ¡De hecho te maté! ¡De hecho te maté! Sí, me mataste Ahí estaba marcado Ok, eso debe vengarme No entiendo No entiendo como es que estos sujetos sacan los... Los bates Ah, solo tienes que dar... Osea, con la ruedita de en medio Puedes cambiar tu arma Ahí tienes el bate Oh ¡Ay, me quebré! ¿Ya viste como? Sí, ah... Solo me caja la pistola ahí nada más Ahorita no tienes muchas armas porque no has conseguido nada O eso... Ah, maldición Me mataron Y ese tipo no tiene pies Ja, 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 ja No, no, hombre Espero que no me hagan esa carada al chayabito Y a poco las... En todas las direcciones o si la hay... ¡Hijo de! ¡No, eh, eh, eh! ¡Vuelvo acá! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Pi! Ja, 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 ja Entre dos máquinas se mataron Ingenieros Es lo bueno de los ingenieros ¡Son varones! ¡Qué maldición! ¡Me mató! ¡Me mató! Eso debe cambiar Aquí deberían ser más sensibles Digo, no tienen ni protecciones Es hora de espiar Ahora soy una espía Ahí tengo que empujar la carro Es como en el vídeo No diga nada Me estoy imitando Oye, sí tengo el lanzallamas Toma, por perra Muérete, muérete Oye Mir, ¿dónde está Mir? Edgar Ande Edgar, ¿dónde está Mir? No te voy a decir Leon ¿Por qué? Digo, eres un spy en mi juego, no creo que hablando nos derrotemos Oye Leon ¿Qué pasa? Ya me descubriste Eres pésimo Eres tan malo Eres pésimo disparando Eres un pésimo spy Yo tengo como el ojo del tigre ¿Si te veo contador? Ops Dios, voy a escapó No, me voy a estar apuntando ¿Sabes dónde estoy? No ¡Woo! ¡Fireout! Yo no soy un asumido No, no, no Y le di, lo maté No, no me diste Y dice que... Carajo Ahí dice que entre... Se necesitan dos para vencer Se necesitan dos para vencer No se quiere decir que soy badass, ¿me entiendes? No, solo sucesito moverte rápido es todo Solo no quieres lograr Solo no lo quiero lograr Fue divertido la verdad Ya solo nos queda un minuto y medio para ganar Ya solo nos queda un minuto y medio para ganar Ya solo nos queda un minuto y medio para ganar Ah, que de mo... Ah, que de mo... Ah, ahí está Ok Hasta ahora vamos bien Vamos a ganar No recargas el arma No Con el R Ese desgraciado me disparo Vamos Edgar, corre, corre, corre Ese Spy es tan varón Se mete al... wow, explotado Se nota mucho que es así muy varón, ¿no? Se ve como... 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 Ah, la... También es 60 segundos ¿Quién es esta vieja que habla? Ah, ella es la encargada de anunciar lo que pasa a los equipos Cada... Cada equipo tiene su... Bueno, no sé como se llama esa mujer La verdad, no conozco toda la historia de este juego Oye, perdón, ¿quieren matar a... Matazo limpio? Chelo Oh, madre ¿Dónde están? Creo que ya se acobardaron y nadie vino Es porque saben que ya ganamos Estamos peleando... Estamos peleando... Estamos peleando entre scouts Esto está en un pico... Muérete, muérete, wow Sí me mira meetungo un estúpido de un saludo Una, desgraciado ¡Aah! ¿Y tiene una pata de palo? ¡PALO! O, si ve, si ve, entre dos... Tienen que... Matarme a mí Caramba Mátenlo, 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 ya está, solo falta matarlo No, no, ay, ¿qué hacen aquí? No pueden entrar, no pueden pinche entrar, ¿qué carajo? Ganamos Ah, me uniré a tu tiempo para ayudarte ¿Por qué corren como un neno cuando pierden? Ah, es porque te van a matar y no puedes hacer nada para evitarlo Mira, ya me uní a los de azul para ayudarte Oh, bueno, eso pensé Estoy en el equipo rojo Eh, yo también Estoy en... ¿Cómo pegas con el bate? Dion, detrás de ti, aquí estoy ¿Qué? ¿Qué? No veo, ¿qué? ¿Qué? Estoy asustado, Edgar, vamos a... Aquí estoy Hola, Edgar Hola, ok, vamos a ganar Adiós, Edgar Es el plan, te le da la cargada y yo le da Tú solo evita que el carrito llegue a nuestra base, ¿ok? ¿Qué carrito? ¿Cómo estás hablando? Yo creo que solo voy a matar personas, solo voy a matar personas ¿Ves que hay varios tipos de juego y en este tienes que evitar... Mira, ves la línea abajo Ah, bueno, si esa línea se llena de azul, estamos muertos, así que hay que correr, rápido Ok Vamos, eres más rápido que yo, deberías ya llevarme el ritmo No, no puedo correr rápido ¡Eres un scout! Debe ver un... Pero no corre rápido Olvídalo, bueno, ya van a abrir la puerta, prepárate Oh, eso es el lobby de lobo No puedo lanzar a nada, ¿sabes? No, solo tienes tu escopeta, bueno, hay un... Para eso están otras clases ¡Eso! ¡Eso! ¡Gin! Ya sabía que ese me estaba buscando Mira, si quieres explosivos te recomiendo que... ¡No! Bueno, voy a usar la clase para que veas ¿Ves? Estoy... Estoy encendiendo un edifico aquí Mira, voy a escoger el soldado para que veas ¿Por qué nadie le escoge a Heavy? ¿Es malo? No, de hecho yo ya lo escojo Mira, ahorita lo escojo para que veas que tan bueno es el Heavy ¡Fuego! 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 Ahora te voy a enseñar, te voy a enseñar como se juega con Heavy Leon, tienes que detenerlos Matalos, matalos En serio tienes la pinche bazooka Estás el de Ah Claro Ok, ahora supongo que depende de mi Seria Ok Ok. ¿Qué tal si me ayudas si no eres sniper? No soy un sniper ahorita. Soy heavy. Si no soy heavy, entonces... Oh, te mataron. Lograron matarme, es que el carrito los apoyaba. Con esta carga pesada. Es hora de... Wow, que gran apoyo chicos, que gran apoyo. Hey, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Pudranse. Es hora de quemar las cosas. Es que voy a quemar mi personaje, voy a hacer un... Un carismático. Un carismático es nuevo. Y yo doy asco si no, mamá. Qué lento se mueve, p***. Ah, en estos explosivos. Y de paso en esto teclea gente. ¿Qué? Ya verás a qué me refiero. Por... Por nada... Por nada, algunas personas escogen a... Demoman. Y es por supuesto. El médico es un asco. Ah, todos dan asco. Vamos, vamos, vamos a conseguirlo. Ya, nos están pateando entre los brazos. Esto es una de las razones por las cuales amo el Demoman. Acabo de embestir a alguien a... Se acaban las balas. Verdad? Se acaban las balas. Wow. Bien hecho, Leon. Escogiste una buena clase. Esto recargar. ¿Por qué es tan rápida? No. Ah, maldito. Perdón. ¿Viste lo que hice? No. Acabo de derribar a ese tipo. Con una embestida. Chielos, Heavy resiste mucho. Oh, qué genio soy. Chinaco, ya me están... Nos van a ganar. Están a punto de ganarnos. Sí, lo sé, estoy bien. Moriremos con... No, no. Vamos a morir aquí. De hecho, sí. Están a punto de llegar. Ábrete. Ábrete, concha de su madre. Demonios. No te preocupes. La próxima partida nos irá mejor. T Y,火elon es... Amiz vamos a työteros. Y, vayun. En un gran rincón. ¿Dónde estás? Estoy... Espera... ¿Dónde... Si no estás tú? Equipo azul. Es... como el equipo dame un momento, es que estoy haciendo un trato con alguien en que? en que? espero ok no es todo que me dijiste que tienes que cerrar todo no, no, yo decía otra cosa ok, ya se esta abriendo mi intercambio como que? perdona, es que como estoy que es esto? no, eso ya lo sabia hubo un error ok, ya, perdona, tu sigue el juego yo voy a hacer un intercambio mientras es que alguien quiere mi caja asi que se la voy a dar 4 3 2 1 muere ja 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 que tengo? son un vacilo para los heavy osea no tengo ni nada? ay no, no puede ser ah ah estaba casi seguro que ah demonios un momento como mierda muevo esta cosa? no ni modo no voy a poder no pero supongo que de aqui si tenia algo uno de mis cosas que haces? que haces? cielos no puedes ir mas rapido que te pasa? ok, ya volviendo al juego tesora puedes cambiar tu equipo? ah eh, pero necesito ah, cambiar de equipo te refieres al estilo de rojo y azul? ah si, si puedes solo tienes que oprimir el punto un momento esta bien ay que trope soy si heavy no fuera tan lento y gordo pero pero es poderoso y resistente si, muy resistente vamos vamos ya no se le falta un poco yey vamos yey wujuu al parecer Leon esta en el otro lado yey yo tengo que detenerlo yey wujuu yey vamos a tener alegría de vuelta a embestir gente deberían ayudarme deberían estar como en equipo asi como en si, no has prestado la ayuda posible de la de este juego y están todos dispersados no? donde se quedó el trabajo en equipo? quitate bomberman no se quiere para nada de todas maneras que demon no maldita se me tienen no maldita se me tienen si alguien fuera tan amable de ayudarme fuera hermoso en serio super bad lo mas grande del mundo me dieron me dieron y se burlo el tío si lo se voy a matar a sniper uy pinche spy ok tengo ganar wow los spies te matan de una de hecho el problema es que los snipers son los snipers son asi bueno digo los spies tienen la habilidad de encajar el cuchillo por la espalda lo cual te deja vulnerable a cualquier cosa asi que ese es el chiste que hacen en el chat ya veo mhm de hecho aunque no me lo creas asi es como funciona y no puedes hacer nada para evitar morir de un solo de un solo de una sola punta amistad friendship friendship amigos amigos no no claro esperan que venga un pinche heavy que les ayude verdad donde se fue ese espia ya sabian como me hago ese turbo que hace quita que perra demonios esto esta mal no 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 lo puedo creer estamos perdiendo ah de hecho al medico se le acabo al medico el r no no si fui yo es si como chicos si podemos estamos bien no puedes ir que es bien tengo el salto ah si salto no 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 los vamos a dejar ganar. Por nada los vamos a dejar ganar. No podemos dejarlos ganar. Pero es que llegan a malo. No se el que hace a ese... Muérete. Que ya es venganza. Vamos a ver aquí. Que demonio. Que bueno que estarás hoy. Ya, ya. Pónganle rápido. No tiene. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Yo voy a estar en el 1. Yo voy a estar en el 1. Ya. 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 No estás ganando, eso pasó. Ya no, 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 ya no. Uy mira, alguien, alguien me está empujando. Ahí está. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será qué? Oh gracias, médico, gracias. Es todo un honor que me mediciné. Ya perdí. Eso es, cúrame, perra, cúrame. ¡No! ¡Multo menor! Bueno, seguro que ahora será todo el video porque dejaste un buen record. Mira, aquí sé que eres uno de los mejores jugadores. Bueno, hasta aquí será el video por ahora. Pronto tendremos más videos de este tipo. Nos vemos, gente.